Entonces, señor, a los que venimos a tirar los lumpes. ¿Vas a tirar el lumpe, vos? No, es un malo. Pero aquí está hondo, va, señor. Alguien que quiera tirar el lumpe. Pero aquí está la jaiva. Aquí está la jaiva. Aquí está la jaiva. Y aquí está hondo, entiendale. Pero vaya marcando por dónde van a ir tirando, señor. Porque yo aquí no veo nada porque este margenillo me alucina. Dale, estás apito. ¿Para dónde? Para acá, para este lado. Para la derecha, porque yo soy zurdo aquí, ¿verdad? ¿Para eso? ¿Para la derecha? Dígale a cuina, cuina, si le digan a la izquierda, tira a la derecha. Ahí me avisa, señor Rana. Aquí usted es el capitán. Cuando yo le digo ahora, señor Rana, ya con la bandera, usted tiene que ir a la pita. Ajá. De un solo, jala, pita. Usted solo lo diga a Rana y yo salto. Ahí dice que si los perdemos, los va a tocar pagar los lumpes. Mirá, mirá, ellos nos van maniados. Desenmanialos, pues. Bueno, y así ya con el bocado que traemos. Así decimos cuando vamos al mar. Cuando vamos a buscar los pargos. Y nada se agarra. Así decimos cuando vamos al mar y a ver nada agarrar. Bueno, entonces, hemos dicho. ¿Por qué? Depende de cómo salga más de una o dos tiradas, va. Ajá. Pero ahorita está buscando que está tapada, va. Por ahí. Así dice. Está tapada. Está tapada. No me echa agua aquí, porque... Dele, que no la fríen. Dale, dale. ¿Usted me lo diga sapo y yo canto? Dele, pues, sapo. ¿Por ahí? No, hombre. No eches agua así, porque... Le vas a echar a... A lo que andamos aquí. ¿Por qué andamos aquí, borracho? Aquí andamos por la barrona. Por la barrona. No, es el caserío de la barrona. Allá está, ¿ve? Pero, empeñame aquí, bicho. Ahí está el caserío de la barrona. Dale. No, hombre, con unos 30 hubiéramos traído. Uy, no puedo si hasta vos me estás esperando. Vean, acaba pesca eso allá. Pues sí, con unos 30. Con unos 30 lupes, muchachos. Dijo el pululo. ¿Con qué no te llenas con el agua del tumbo? No, hombre, sí es buena atendida. Sí. Con Mario. Te voy a ayudar, porque dijeron que nunca hago nada. No, lo que pasa es que lo que nos viene es que vos sos el de las camas. Pues sí. El niño, el niño virgo. Calmate, sirena. Pues entonces ahí terminamos. Ya nos falta todavía. El último. El último. Aquí van a estar cuatro. En el nombre de Dios, que le pegue churaca. Mira, aquí un lagarto, mira. Un lagarto, tened cuidado. Ey, por aquí vive un lagarto. Vamos a ver, vamos a buscar el lagarto. Vamos a buscarlo. ¿Vamos a qué? Ya esperemos, porque aquí van a dar las lámparas buenas y no vamos a traerla. ¿Por qué? No, hombre, nosotros andamos unas lámparas ahí. Miren, señor, ahí está. Ese es el caserío de la garita, miren. Miren. Ahí, yo creo que. ¿Cómo se ven a la gallita, vos? Muchos han venido a quedar en el hotel, ahí. Bueno, vamos a publicidad, porque no está apagando nada. Sí, cabrón. Va. Solo un enfocamiento ahí. Ya, vale, señor. Bueno, entonces, señor, vamos a ir viendo ahorita. Vamos a ver si buscamos el lagarto, en qué noche sale. Está bueno, vos, porque no, como está tapada la boca, no, señor Rana. Sí. Entonces, no hay chorrera, los lumpers no te los mueves. No, cabrón, se mueve. Miren, ahí, ahí está. Apenita de mirar el primero. O el uno se mira. Allá, mira los otros cabal. Ahí están. Uy, pero, ¿qué cerquita hay? ¿Cómo hay que hacer? Así, así es. ¿Elo? Anda bien. Anda bien. Calmate, sirena. No, me quiero dar mentira, porque yo no sé nada. Ah, acá. Depende, como lo quieras tirar, vos, también. Si no, ahí aquí, ¿lo vamos a ir para otro lado? Va. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, cabal ahí. Uy, no, hombre, no vayan más a volcar, mucha. No, menos que vienen en mayo. Ahora. Están abatidos porque no encontraron a otro hombre. A hombres le cuesta llegar un mundo. No, hombre, que queremos ir a buscar lagarto, vos. Aquí les dieron la barquita, los dieron una barquita. Ajá. ¿Dónde están? Del hotel, del hotel, digo, vos. ¿Para allá? Del hotel de las, donde está, donde está el cerillo. Del hotel de las locas, dijo. Del hotel de las locas, de aquí. ¿Por qué se ha quedado allá? ¿Por qué se ha quedado allá? ¿Ah? ¿Por qué se ha quedado allá? ¿Por qué se ha quedado allá? Y me dijo, lo único que hicimos, no, toparlos a la lancha, no los topamos para ver el local. Y me dijo, ¿tú lo alumbrías con las lámparas? Como chiquitilla, ¿eh? El faro del faro. Y me dijo, no, no, mamá, se van las jaibitas, no me alumbré. Dice que se van las jaibitas. Y me dijo, este de aquí por vista, siete, le quito, siete jaibillos, me dijo. Pero siete por vista, tiene como sesenta alumpes tirados. No, mentira, no le quita siete. ¿Así lo dijo él para vos? ¿Así lo dijo vos? Siete a ocho, le dijo. ¿Y quién vamos a levantar ahorita? ¿Vamos a levantar y vamos a verlo? No, 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 ¿cuántos minutos? ¿15 minutos? No, hombre, si no vamos a ver lagartos a un lado. No, hombre. ¿Ahora les vamos a contar una historia de miedo? ¿Una historia de miedo? Ah, ¿por qué venían con miedo? No, hombre, no. Si no hay bicho, venían. ¿A cuál historia de miedo? No. Y a usted nunca le asustaron a la manglera. No, ¿a vos no usted se llama manglera? Bien, a mí me hallo achar acá a la Virgen del Agua. Ah, antes me lo venía con mi jefe a... ¿Te asustaron algunas veces? ¿Viste algún algo? Sí. ¿Un bulto? Pero acurrucado. ¿Qué es? ¿Qué es haciendo su necesidad? ¿Qué es haciendo su necesidad de esta canturri allí, vamos? ¿Qué es haciendo canturriando? A ver qué estaba haciendo. Canturriando estaba allí. No, piense que... No, no, pero... Pero se acuerda... Bueno, ustedes estaban... Eran unos pequeños, pa. ¿Usted nunca le contó a mi papá... Cuando él venía... La historia. La historia que mi papá venía aquí a pescar en el estero. Dije a mi papá que él como con mi papá y mi abuelo Miguel de aquí se criaron en el estero, Pero dicen que antes eran tiburones. Yo no creo, vos. Dije, antes dicen que eran tiburones. Se metían aquí, grandes rayas de quintal, vos. Manchas de rovalos, lebrianches. Dije, pero que me encanté. Era grande esta bocana. Pero dije, mi papá te contó a mí una vez. Mira ahí, hijo. Que le caía el río, papá. Ajá. A huelos, al salivero le caía ahí. Solo moquillo. Fíjate que, hijito, es una gallina bajada. Sí. Una gallina matada. Los pollos le hemos puesto a los pollos. A lo mejor carnaval para la jaiva. Ey, me ha traído un libro de pollo, papá. Mejor me la traíamos en la cocina. Me la traía guisadita. Comerla para la jaiva. A la jaiva hay que darle pescado. Pues sí, hubo. Dice mi papá tú una vez. Mira, ve. Como les han comentado que contemos historias de miedo, papá. Ahorita me van a comentar, les van a contar una. Una que me contó mi papá. Ajá. Cuando él era cipote. No te pongas triste, pues. Ajá. Llorar, querer ya. Llorar, querer ya. Llorar, querer. No, pues me acuerde de mi papá. Como no me ha ganado llorar. Y yo voy a ver que ya está muerto el viejo. Ajá, ¿y entonces? Pues sí. Dice mi papá que una vez. Dice que me dio con mi abuelo Miguel. Tal vez mi tío Joel, mira este video. Y mi tío Dima. ¿Qué le pasa? Ajá. Un saludo para ellos, para la familia. Romero, vos, Dios, peguile. Ajá. Que una vez dice que aquí venían a ir tirando la... Siempre venían a pejar con atarraya. Mi abuelo era el... El... ¿Acapicado? El pejaba y mi papá tiraba la atarraya. Y todas las veces mi papá me contaba que ellos venían siempre a clavar la de la manglera. Lo llamaba una mujer. Todas las veces lo llamaba una mujer. Pero era mi mamá. No era Maté. No era Maté. De ser que mamá te haya decidido, pues yo iba a ir a mi papá para el mangal. No, pero dice mi papá que siempre la que era haciendo el día de ellos era la ciguanaba. Ciguanaba. Y en el tiempo existía la ciguanaba, güey. Ella te salía más la ciguanaba. Que comenten ahí los... Como el canal de Bastante y Amayor, que comenten ellos a ver si... Bueno, nosotros... Si le salió la ciguanaba. Ajá. Bueno, más este... A mí me... A mí aquel día me salió, fíjate, allá por la cancha. Ciguanaba, pero... Pues sí, Ciguanaba, el hombre que vivió. Pues sí, ahí vive la ciguena. Pues sí, güey. De ahí por ahí me salió, güey. Tú en serio, güey. Agarren en serio la ciguena. Ah, no, pues sí, que en serio. Sí, es la cosa. Yo te estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Y dice mi papá que... Dice que una vez, dice que lo dejó mi abuelo Miguelba. Se fue para adelante en un caballito. Lo dejó así en el bordo. Aquí en este lugar que le dicen aquí el... ¿Taterronero? No, para acá. No, para aquí. ¿El hediondo? ¿Dónde era el hediondo? Como antes ahí. ¿En qué? ¿Era hondo? ¿Para qué? ¿Era hondo? ¿Era hondo? ¿Era hondo? No, es hondo. ¿Era hondo? ¿Era hondo? ¿Era hondo? ¿Era hondo? ¿Qué nariz te mira el perfil, no? ¿Qué? Caballito del hotel, papá, mira. ¿Qué? ¿Te la gusta? ¿Qué? ¿Qué? No, pues si no, ya fuera de broma. No. Hoy sí ya. Dice mi papá que se juegue abuelo Miguelba. Y le dejó, dice. Y dice que cuando él vio que la mujer de aquel lado como que si le lo llamaba con un canta, como que de un canta. Julio. Julio. ¿Crees que no? ¿Crees que alguien que sea corto de espíritu? Mira, yo creo porque muchos en ese tiempo dicen que sí salía esa mujer que era la Ciguanaba. Y pues ahora ya no sale. Ahora ya no, ya que alguien diga que él le salió. No le cuesta, fíjate, ya cuesta. Ahora la gente que le sale tal vez por la mujer, miren, babú. ¿Qué te dicen que en ese tiempo él que era mujeriego, babú? Como antes dicen que eran montañas, babú. Eras montañas. ¿Cómo te dicen que si iba para Mantaña Tarrita? En ese tiempo ya lo hubiera salido. No, ya, como antes también caballos transitaban, babú. Así dice. Se le montaban en el caballo a la gente. Ajá. Y pues sí, fíjate que dice mi papá que si mi abuelo Miguel esa vez no hubiera llegado, papá me contó a mí. Como yo fui también saquero de mi papá con la atarraya, a él aprendí un poquito a tirar la atarraya. A él le aprendí un poquito. Sí, no puedes nada. Pero si bien. Un poquito, pero ahora te digo, aprendí un poquito. Sí, pero si bien que ni a los tobillos le llegaba lo que era. Pero ahora te digo, aprendí un poquito a mi papá. Y así dice mi papá, fíjate que si no hubiera llegado mi abuelo Miguel esa vez se lo hubiera jugado la tiguanaba. Sí, se lo hubiera convencido. No me estoy asustando. Es como dicen que también el cipipío sí salía, babú antes. No, ahí ponen los otros videos, pues. Y no, ahí llega. Alba, ruby. Porque es panzón. Ahí llega Alba, ¿verdad? Llega de los caites de él, me dice. Panzón, barrigón y caitudo. Y caitudo. No, dice el cipipío, tiene que andar para atrás. No, fíjate que... A que voy a irse albi. A usted, yo creo que vos sí todavía te acordás, cachica contaba esa historia. Sí, que te agarraba de aquí y te hacía llorar también. Sí, cachica contaba esa historia. No, fíjate que la gente, bueno pero como a ver, pero la gente de antes bastantes cosas sí le contábamos a uno, a ver si era por ahí negarlo, solo que antes era, solo que antes era más solos todos también, todos los lugares eran más solos, ahora ya la garita, casi de, cada cinco metros hay un foco, una luz, hoteles, mira, solo para montañarse ahí, imagino que, mira, apagarle el flash un ratito, no se va a ver muy bien, Mira, alumbra todas las luces, enfocala para allá, me imagino que, uy aprendela que me dio miedo, no hombre hablen así para que miren, fíjate que yo pienso que antes todo esto era una sola oscura, no había corriente, imagínate que todo eso era una montaña, aquí en Manglera había montaña, había donde, No te digo, no te digo, que dicen, pues dijo el dicen, el que crea, al que me la mató las pupusas, dicen, dijo el dicen, que aquí este estero dicen que tiburones, mantarrayas, y no ahí está, ahí arriba le podemos dejar la, la historia del layo, de Hilario, que hace un gran tacazonte, y el, 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 el chute lo ocupó del mallero, Así que ahí le va a quedar arriba para que vayan a ver ya, ya un señor ya que a esta edad ya tiene como 400 años, Y la, 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 mira, eh, nadie que, la, tiene la edad de Humunra tiene, No, ya, y la, y la de esos 90 años, Si, de lo que ellos vivían, va, o antes, que dicen que antes, si era la pesca en este estero, era bien diferente, va, pero cuando empezaron a nacer, Siete Mare y el Capitán Chulac, Mira, mira este, mira este, mira este, hasta tumbó la saliva y le cae leyéndote, mira, así es que no estoy comprando este vídeo y de repente puede salir la llorona entonces señores vamos a seguir viendo ahorita en la levantada pero no es una quien es cuando está en esta bocana va a haber pesca señores ahorita se ha tapado ahorita no entra el agua del mar para acá un gran bordo se tapó de arena y para esos amigos que aún pescadores que estén pendientes del canal porque ahí les vamos a publicar un en vivo un en vivo para que se vengan los que vienen cerca que se vengan entonces vamos a ir viendo señores a la levantada pero ahí estamos allí